Una retroexcavadora que realizaba trabajos para la Dirección Municipal de Servicios Públicos en la colonia Manuel Buendía, fue la causante de un accidente que provocó un gran susto a padres de familia, maestros y niños del Jardín de Niños Emilia Ferreiro. Y es que mientras recogía residuos de basura en las inmediaciones del plantel, terminó derribando una barda a un costado de la cual jugaban varios niños, cuatro de los cuales incluso sufrieron golpes que implicaron a la movilización de corporaciones de auxilio. Fue poco después del mediodía que se dio el accidente en la calle Francisco Zarco de la colonia Manuel Buendía, hasta donde llegaron elementos de la Cruz Roja Mexicana, Protección Civil y Seguridad Pública para tratar de auxiliar a las víctimas de este incidente. En el sitio, los paramédicos asistieron a varios niños, uno de los cuales incluso requirió un vendaje en su cabeza ante las lesiones sufridas, que no se precisó si fueron provocadas por la barda o mientras corría para resguardarse del sitio. El director municipal de Protección Civil, Israel Solano Mejía, explicó lo ocurrido en ese punto. Mira, están trabajando en una remodelación, en unas obras de limpieza aquí del jardín de niños y aquí andaban los niños corriendo y al momento de estar haciendo las maniobras se cae un pedazo de ladrillos, un pedazo de barda y los niños se asustan y aparentemente están lesionados, pero los niños están bien, los niños están sin problemas, únicamente pues es el estrés y como es una estancia infantil, es un kinder, pues realmente es preocupante de los padres, pero absolutamente no ha pasado nada. Pero fue una maniobra quizá un poquito imprudente de los operadores de la máquina, ¿no? Pues más que una maniobra, más bien no le calcularon ahí la fuerza y pensaron y calcularon que se iba a aguantar y realmente fue lo que está pasando ahorita, estas son las primeras evidencias, no tenemos nada definitivo todavía. ¿Los niños a los que resultaron un poquito lesionados fueron caídas, choques entre ellos o si la barda los alcanzaron? No, 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 choques entre sí porque ya cuando cayeron empezaron a ver, chocaron entre sí y es lo que se está provocando y bueno, los maestros ahorita ya están, ya tienen todos los datos de los niños y no hay ningún problema. Están bien todos. Están bien. ¿Están bien? ¿Cómo te llamas? Bien. Bien, yo soy Sergio Bien, yo soy bombero, yo te voy a ayudar, sí, vas a estar bien, ok, no te duele nada de tu cuerpo, nada, tus compañeritos están bien, bien, sí, ya tranquilita, respira. Cabe señalar que aunque los niños no sufrieron lesiones graves, se ofreció el traslado a distintas instituciones médicas para que se les realizara una revisión más amplia y así descartar cualquier lesión de gravedad, mientras que la Dirección Municipal de Seguridad Pública detuvo al operador de la máquina, que en un leve descuido provocó un incidente que estuvo a punto de convertirse en tragedia.